Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estoy haciendo algo diferente Con la cuenta de clans vs zombies, hoy voy a hacer un enfrentamiento, no como los clásicos, o sea, los que hacen, ahí ponen las plantas Los que crean niveles, yo no sé cómo hacer esas cosas, ya pues, así que hoy voy a hacer un enfrentamiento épico en arena Voy a enfrentar dos plantas, como ya saben a Lechuga Mantecosa, los jugadores de plantas vs zombies, saben que la Lechuga Mantecosa es una planta que recién ha salido Ya pues, voy a enfrentar a la Lechuga Mantecosa a nivel 10 con maestría 200 Voy a buscar la Mantecosa, aquí está Y luego todo lo llenamos aleatorio Solo una nuez Y donde está la planta esta que genera soles Ahí está la florecimiento grado Bueno, llevamos esto y vamos a comenzar Bien, vamos a comenzar haciendo esto Una línea de defensa de Lechuga Mantecosa Y ya Así de ahí sí mi defensa Voy poniendo más de estas Voy a jugar con la Poker exactamente igual que esto Vamos a hacer O sea, esta no es mi cuenta original, por si acaso, se lo digo Porque ustedes saben que yo no pago para juegos Solo para juegos que no se pueden jackear de ninguna manera para comprar las cosas pagadas Miren, ahí va nuestra Lechuga Lo está dando todo a la Lechuga Mantecosa Vamos a hacer lo mismo con la Poker Pues vamos, Lechuga mata ese Ese que nos quitó la nuez No, ahora viene uno de estos Lo mataron en un segundo las Lechugas Mantecosa Me pregunto si la Pokera podrá también Yo creo que sí puede O sea, en mi cuenta original Tengo todas las plantas menos las plantas de pago Me faltan también las plantas con semillas La única planta con semillas que tengo es a la A la plantorcha Pero eso me la dieron por la racha de 7 días De visitar el juego Pero aquí este enfrentamiento épico No, no, no Vamos Lechuga tú puedes Me encanta comer lechuga No, no, no No lo malinterpretes Lechuga Mantecosa Si veo que los videos de Plans vs Zombies 2 reciben apoyo Pues Seguiré subiendo Y Pum Muy bien Perfecto La Lechuga Mantecosa nos costó 100 No sé si la Pokera costará más Vamos, ok Vamos a seguir con esto Lote de inicio de temporada Muy bien Ok Nuestra siguiente planta será La planta esta La Pokera que también cuesta 100 Cuesta en lo mismo así que Nada va a ir mal Bien Ahora la menta de la Pokera Es esta La lanzamenta La que mejora las plantas perforantes Bien Y volvemos a llevar a nuestro equipo De la planta esta de generadora de soles El florecimiento de grado Y lo voy a poner en favoritos Porque me encanta Siento que me falta algo Si No es primitiva Vamos a hacer lo mismo que hicimos Ok Ok, entonces Vamos a ponerla Creo que las puse acá Las Lechuga Mantecosa No recuerdo muy bien No reclamen porque Porque es casi lo mismo La verdad Muy bien Entonces ahí tenemos Yo creo que las Pokeras Tienen ventaja Porque atacan Desde más lejos Incluso Pueden lanzar sus cosas Sus Sus Hamehameha Ahí vieron La mató La mató O sea Yo no voy a decir Quien gane Ustedes Dejan en comentarios Que planta creen que ganó Si la Pokera O la Lechuga Mantecosa Yo simplemente estoy Estoy aquí Nada más Pues Yo solo Hablo Yo solo las enfrento Y ustedes me deciden Al ganador Porque luego me dicen Que no sé No Que una planta Es mejor que otra Ahí no 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 Es que la menta La menta esta Añade un montón De plantas súper buenas Y no quiero que Tenga desventaja La Lechuga Mantecosa Fuera de acá Plantas que no nos van a servir De nada Muy bien Muy bien Por ahorita no nos han destruido Ninguna No es Por lo que yo creo Que puede ir ganando La Lechuga Mantecosa La verdad No Nos han puesto Un zombidito Muérete Eso no nos pasó Con la Lechuga Mantecosa Así que Se podría hacer Una desventaja también Porque La Lechuga Mantecosa Ataca para atrás también En cambio La Pokera Solo ataca para adelante Vamos Uy se murió Ok ahora quitemos Estas cosas que no Que solo quiero mejorar La Pokera No quiero que estas cosas No 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 Uy 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 Pum Ahí está Ok Es en frente aquí Y volvemos a ganar Perfecto Perfecto Racha De primero Tengo dos mentes Ok Muy bien Ya las enfrentamos acá Ahora las vamos a enfrentar En algún nivel de aventura Las voy a enfrentar La verdad es oscura Aquí Voy a probar un nivel de A ver Ok A ver acá Aquí vienen un montón de bufones Y de magos Y de caballeros Entonces vamos a hacer Una defensa Así Una defensa Así Así lo digo Ok Le he hecho una antecosa La voy a poner favoritas Porque me encanta esta planta La Pokera también me gusta Así que también le voy a pedir favoritas Muy bien Entonces lo que vamos a hacer Vamos a poner Al chocamente cosa Vamos a poner A su menta No puedo llevar esto Sí Porque es culpa Para tu defensa Voy a poner un cacahuate No Porque vienen bufones Y nos reflejan las cosas Esa La explota no es Sí Está bien Está bien Y Pues nada más Ahora yo voy a poner Otra cosa Ok Como vemos Pues lo primero que vamos a hacer Va a ser poner una línea De lechugas mantecosas Bueno Tres líneas De lechugas mantecosas Y ahora es simple Ponemos una nuez Otra nuez Ay shit Otra nuez Otra nuez Otra nuez Y otra nuez Ok Veamos 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 que sucede Los matan así Como si fueran No sé Cualquier cosa Cuando esté cerca Voy a usar la menta Esta Ahí está Ahí está De lechugas mantecosas Vuelvanse como nunca Uy Ahí le sacan Como si nada Creo que debí haberlos puesto Más adelante Sí Para la próxima Voy a tomar en cuenta Eso Pero Pero pues Había lápidas Y no Y ahí se mueren Vamos Vamos Zombies Vayan más rápido Que sean flash Música Nuestra piñatita hermosa Muy bien, muy bien, muy bien No, pues, las lisiones ya Vamos, hagamos esto, hagamos, hagamos Listo, 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 listo Ok, perfecto Pues ahora vamos con la lechuga mantecosa ¿Qué? Quiero decir con la pócra La P-O-C-R La pócra Muy bien, veamos Ahí está el bufón balanceándose como nada Vamos con esta La explota nuestra game potenciada La cosa esta Voy a poner a la pócra adelante, no digan nada Solo lo hago porque pues Pues... No, saben que lo voy a dejar atrás Pero cuando use su meta va a poner los... Los pinchos esos, si no... Eso es medio injusto, yo digo Aunque bueno, bueno, bueno De tus madres ustedes van a decir el ganador en los comentarios Muy bien, muy bien Solo estoy diciendo A ver, volvamos a ir Muy bien Pócra, 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 pócra Pócra, pócra, pócra Es un lenguatravas Muy bien, perfecto No, 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 no No quise comenzar con esto No, 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 no Quítenlo del puntaje de la pócra por favor Vamos, vamos, vamos Pócra Destruyelos Destruyelos como si fueran tu almuerzo Aunque las plantas no comen Las plantas comen agua Uy, a los magos los vencen como si nada No Ahí se murió Vamos, pócra, tú puedes Ahí vienen los bujones Si no me acuerdo en estos zapatos son nutrientes F, no, no, no No, no No, no Bueno Nota mental No usar nutrientes cuando ella bufó Voy a poner esto aquí para que no haga absolutamente nada Y luego lo voy a quitar Uy Bueno, pues puse la mente de nuevo Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera 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 Ahí está Vamos, pokra Tú puedes, yo confío en ti Se me mola poca No, no se han convertido en ovejas Bueno, use otro nutriente de todas maneras Vamos maguitos, déjame convertirnos en ovejas ¿Qué comen las ovejas si no hay césped? ¿Se murió? Ahí está, muy bien Perfecto, nuestra piñata es nuevo Ok, ok Nuestra setita solar Nuestra seta desesperada Que también está desesperada Y bueno Chicos, ese ha sido el enfrentamiento de hoy Las dos plantas buenas Espero que les haya gustado No sé si hice el video muy largo, lo voy a recortar de todas maneras Voy a ver la tienda un momentito Ya, la cosa es Espero que les haya gustado el video No olviden apoyarlo con un sublento like No olviden dejar su apoyo con los videos Si les gustan videos de ese tipo Apóyenos, dejen su like Y pues eso Desintan que planta de gano en los comentarios Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!